¡Aguarra tu pareja! ¡Aguarra tu pareja! ¡Garale! ¡Señoras y señores! ¡Estoy bien contento! ¡Miren nomas! Ahora sí que estoy como en tierra... Estamos como en tierra de gigantes, Susito. Bueno, yo más que nada más que tú, Mule, porque pues mira... ¡Están grandísimos acá el compas! ¡Ey, Susito! Están nuestros amigos de... ¡La Decencia! ¡Ay, mi hija! ¡La Decencia! ¡Bienvenidos aquí a Tres Gruperos, muchachos! Ahora sí que traen algo bien perrón entre manos y que quieren que todo Mexicali se entere. Así es, traemos un videíto ahí y se lo vamos a presentar a continuación de parte de sus servidores de Grupo La Decencia. Y esto que se llama... ¿Supongamos? ¡Supongamos que lo vamos a presentar antes! ¡Presente cada un hombre cada uno, muchachos! ¡Que mande su saludito! ¡Que toca! ¡No, nomás su nombre! ¡Manda un saludito! ¡Nombre y saludo! Mi nombre es Eduardo Delgado y Primera Voz. ¿Y a quién le manda el saludo? Para toda mi familia. Y a la Shona no se la manda. ¿Y usted? Por este lado, Miguel Rivera, Bajo Quinto, Primera Voz y Segunda. Y le quiero mandar un saludo a todas esas personas que nos siguen en todas las redes sociales. ¡Eira! A ver, Julito, ¿para qué lado? ¡Kerin Del Prado, bajista de la agrupación! ¿Y por acá? Enrique Félix, no les puedo decir cómo me dicen. ¡Mándalos saludos! ¡Claro, saludos! ¡Es que estaba viendo si estabas en la jugada! Lo que pasa es que los gordos no opinan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ya me voy! ¡Pues ya! ¡Saluditos también para toda la gente que nos sigue! ¡Sí! ¡Para la familia y los amigos! ¿Por acá? Enrique Félix, El Mazapán. Animador Hermes y es organizador de Grupo La Decencia para ustedes. ¿Qué toco de todo? ¡Vámonos! ¡Oye, entonces sí! ¡Preséntanos! ¡Supongamos que estás presentando ya! ¡Nomás supongamos! ¡Supongamos! ¡Supongamos nomás! ¡Ah! ¡Así se llama el video! ¡Así se llama el video que lo grabamos por allá en San Quintín! ¿Fue? ¡Supongamos en el mar! ¿Y agarramos muchas almegas? ¡Eh! ¡Patas de mula y de todo! ¡Chocolatonas! ¡Yo pensé que iba a decir! ¡Y patas de mula también! ¡Las conchas! ¡Las conchas! ¡Vámonos con este video del Grupo La Decencia!